... ... ... ¿Qué cuerpo es, Alma? Sí, acá está. Hola. Buen día. ¿Cómo le hiciste? ¿De mal genio? ¿De mal genio? Un poco. ¿Se puede hacer por rebuerta, no? ¿Sí? ¿Se puede hacer por rebuerta? ¿Sí? Haz los huevos con nosotros. ¿Ya hay un sosten? ¿Este se puede ocupar? ¿Cómo se puede ocupar? Tira los tocos. Desayunando, no me voy a parar a hacer esto. ¿Pero después? No corresponde. ¿Por qué? Porque vos sos sirviente. Eli, me hacía un pan. ¿Qué, mamá? Tostado con mantequilla. ¿Y un masaje también? No. ¿Solo un pan? Sí. ¿Ya? ¿Y si te hay otra cosa más rica que un pan? Ajá. ¿Pero es que tú también quiero pan? Ah, entonces no. No te doy. Pero tú ya, pero un pan sí. Ya. Ni siquiera pensaste a ver qué era el otro. No, pero es que tengo que comer pancito. Además que el otro es tuyo, po. ¿Y si? Por eso, comételo tú, po. Buenísimo. Ah, ya va con la funda. Ah, pará. El chabón es sirviente como yo. ¿Qué carajo hago haciéndolo? ¿Qué carajo hago haciéndolo? Sí. Justicia, Nico. No, los huevos son de los señores, no son de los sirvientes. Saca huevos. No, parece así, sí sirviente. Pues yo estuve una semana, estuvimos una semana sin ningún tipo. Es la única persona que vuelve con la comida en la angélica. Nadie más. Así que el tema de dividir, yo creo que si nos estamos excediendo. Nos va a pasar tres meses acá contando a mitad de huevos. Me estoy explicando, no tenés por qué abrir la boca. Sí tengo por qué abrir la boca. Porque soy sirviente, no tengo por qué comer lo que el tema me dice. No tenés por qué. Yo si quiero agarrar con cuatro... Si quiero comer, ¿cómo? Ay, ¿qué te comiste antes de venir? Ese es el problema, no me he comido nada. Si hubiera comido algo, a lo mejor estaría mejor que él. Come lo que quieras, pero... Pancho. Dejada para la Yanis, el Capitán y la Alicor. Yanis, Capitán y la Alicor. Y esta acá. ¿Por qué están todos así como mala onda? ¿Pasó algo ayer? ¿Sabes que me dio la actitud González ahora? Que ninguno de ellos abría la boca cuando la Angélica o dividía la comida. ¿Me cucháis? Yo solo voy a decir que solamente la Angélica... Ay, pero aparte, yo no lo estaba tan mal. ¿No? Que dije que era... ¿Estás explicando nomás? Pero eso es lo que me da porque nadie abre la boca. Todos dicen, no, si la Angélica o la que solamente... Pero ninguno de ellos era capaz. Solamente el que abrió la boca. Y fue el último día, fue el London. No, que Gonzalo me trató mal hortas. ¿Ahora? No. ¿Este es mío? ¿Chifo? No, yo grabo ese lindo, es de pasar. ¿Te traigo un platito? No. ¿Qué? Señor, sirviente, tengo que bajar de comer un huevo medio huevoso. Tengo ganas porque soy sirviente. ¿Qué tiene en la cabeza, mi huevo? Yo te ayudo de ahí. ¿Ah? O sea, no le decía a la Angélica, yo le ayudo a lavar porque a mí me... Porque puede dar lo mismo. Me da lo mismo a lavar, pero no me da lo mismo que ella tenga que hacer la obra. Ah, sí, pues sí. Ay, qué amor. Como la regla, el cabrón. No, así, ahí no me voy a pillar nunca porque tengo más versos que... ¿Qué? Que el... Que Francis Drake. Que Jack Esparro, por lo verdad, era un pirata. Esto va a ser un ejercicio de brazo. Mientras yo juego dominó, tú te pones así y te quedáis ahí dos horas. ¿Y vas a sacar por ser eso? Dale, pero lo pincho. ¿Isométrico? Pero si es que no se puede desplazar, tiene que ser isométrico. Soy dura, igual, no te preocupes. Mirá, si me llevo a dar la boca contra el palo, reboto igual. No la boca que te sigo. Vamos. Boludo. Chena. ¿Qué vas a hacer, bola? Chena. Basta el poto. Estoy pesada, hijo de puta. Vamos, arriba. Estoy en el poto. Ya, descanso. Ya. Sería de cinco. Ya. Te odio, Prat. Dale. Vamos a avanzar. No, no, no. Eso, que no. Ahí. Devuélvete y ahora a la otra. Balanceate. Ya, pero descansemos un rato, en la tarde volvemos. ¿Seguro? Sí, pero si ya te dije que no es tanto nuevo. Chiquina, pero si estáis practicando, no podías hacer nada más que eso. Si la fuerza no te va a parecer, como a Popeye que come la espinaca y... Luis, déjate sorprender, déjate sorprender. ¿Te enojaste porque fui a hacer ejercicio con la Eli? No. ¿Y por qué tengo la sensación de que estás enojada por algo ahora? Pero porque te enojas conmigo. ¿Y qué culpa tengo yo? ¿Y por qué tenías que tener culpa conmigo? No sé, porque estás como enojada conmigo. ¿Contigo? Sí. No. ¿Y por qué me haces tú esas preguntas? ¿Por qué me doy la sensación de que te haya enojado? No. ¿Y te tendría que enojarme? No, pero es que tú tienes un carácter tan especial. Entonces, ¿por qué me preguntas si te ha enojado? ¿No tendría por qué enojarme? ¿Por qué no creo que esté enojada conmigo? O sea, dos sin razón. Por eso. Si no hay razón, yo no me enojo. Cuando yo veo razón, me enojo. Ya. Hoy estoy como súper relajado. Está bien. Así tienes que estar. Tenemos otra pregunta. Ajá. ¿Te molesta que te pregunte? ¿Me echas leer? No. ¿Te haría una consulta? No. ¿Te vas a dar algo? Ya. ¿Empezaste de nuevo, Lesslie? ¿Te vas a dar algo? ¿Te vas a dar algo? ¿Te vas a dar algo? Ya, dale, sí. ¿Por qué estás ahí en Somos hace tanto rato? Porque no me has dejado salir de esas frases. Ay, ¿tú crees que yo gane el sábado? ¿Tú crees que yo gane el sábado? Eso. ¿Sólo te puedo decir lo que yo quiero? ¿Qué quieres? ¿Qué ganes? Eh, oye. Ajá. ¿Me quieres dar un beso? No, ¿qué me lo das tú? Yo pregunté primero. Yo creo que para eso no hay que preguntar. Yo quiero perder la otra competencia. No, yo no quiero perder ni una competencia más. Yo sí. Los quiero hacer pedres, los quiero desintegra. Yo quiero que una mujer se vaya de equipo. Están muy débiles. Y yo quiero que gane Leticia. ¿Leticia? Sí. Ah, Leticia se vaya para la casa. No. Yo quiero que se haya Camila o Eliana. Una de las dos. Yo creo que se haya... No, es que son muy pánfilas, te juro. No hacen nada. Y te juro que me sorprendió Leticia lo que puede dar. ¿Cuándo? Hoy en día. ¿En qué? En entrenamiento físico. Pero me sorprendió. En cambio la otra tontona era Eliana. Pero la Eliana tiene un corazón. La Eliana no tiene nada, no tiene nada. Tiene un corazón que va a caer en el pelo. Sí, un corazón. ¿Qué corazón no tiene? Lo puede dividir, que sabe cuántas cosas. No, pero menos que lo agarra. Por último se da el tiempo de entrenar. ¿Y qué? ¿Y qué saca de entrenar si no va a mejorar nada? Bueno, ¿y qué saca la Leticia con el hecho que hice? La Leticia, sí. Porque ahora, toda la mañana con el chuzo. Fuerza que yo hago. Y aún así, hizo todas las repeticiones. Vamos a meter. La Camila, la... No, soltamos la lastera al mismo test. Mira. Pero hagámonos. Hagámonos. Escúchame, a la Camila, yo ya lo hice con la Camila. Me dice, oye, entrenamos juntas y la desperté dos días. El tercer día me dijo que no, que estaba muy cansado, que le dolió el cuerpo. Se fue a la chuzo. Nunca más le voy a ayudar. La Leticia no se va a ir. Aunque te dice que haya mal. No, porque el buit se le está sobando el lomo al Álvaro por sí se va. ¿Quién? Como que ¿quién la Leticia? La Camila con la Eliana. Ya le dijeron. ¿Qué le dijeron? Ay, que le dejaran la inmunidad. Entonces, así de simple. Yo no quiero gente mala en el equipo. Y no le voy a estar salvando la espalda a gente que me caiga mal. Ya. ¿Cachai? Y que más encima ellas no se la juegan por equipo. Se la juegan por... En las votaciones le he dicho miles de veces que voten por algo y no lo han hecho, no me han pescado. Entonces yo no las voy a salvar. Y en la competencia voy a ser...